Me llamo Bernad Puig, soy catalán, vengo de los primeros catalanes del Proyecto Convent, que es un proyecto que se hace en una industria abandonada textil, que se abandonó en los años 90, y ahí desarrollé parte de mi obra, que es más de ilustración o iba más en ese camino. El proyecto se llama Pintura Interior. Hace dos años que empecé como una investigación más paralela. Mi trabajo empezó a cambiar, a evolucionar y empecé a tratar de pintar con los mismos colores que había en los sitios y originales, por tanto, mis colores se modificaron y empecé a trabajar durante un año así, cogiendo muestras e intentando hacer el mismo color. Con otro proyecto que pinté en una iglesia, estuve leyendo mucho y ahí descubrí esa técnica que se llama Estrapo, que es arrancamiento mural que se usó durante la Guerra Civil para sacar los frescos y llevarlos a los museos. Como se me cruzaron dos ideas y quise aprender esta técnica el año pasado, de extraer toda una pared entera, sin tener yo que pintar, sino que la pintura fuera la que otros pintaron. Y me traje todo el material, con todos los lienzos, con todas las paredes que había sacado y también nadie tenía la intención de sacar aquí. En Málaga pensaba que tendría mucho para sacar, pero normalmente voy a solares abandonados. Están cubiertos como de la espuma naranja, esa, de los edificios para aislar. Entonces eso no me permitía recuperar pintura de antes. Lo intenté colándome en sitios, me saltaron alarmas y tal, entonces lo dejé ahí, entrar en Málaga y me fui ya a los pueblos. Y ya pude encontrar algunas cosillas, saqué de Nerja, campanillas y estos de una casita ahí en Málaga, que estaba intervinada por un artista que no sé quién es, pero que eran como dibujos infantiles por toda la habitación. Vivo en un sitio donde tengo mucha oferta de paredes, ¿sabes? Ahí me puse un poco de bajón porque no podía encontrar tanto de lo que me esperaba y empecé a trabajar con sistemas de construcción para poder en el futuro trasladar la totalidad de toda una habitación, por ejemplo, o de un edificio. Y aquí empecé a aprender cómo se corta el padur, cómo se pega, bueno, todo esto. Quería como sacar todo un arco que había en un cortijo y lo armé aquí, cómo estaba ahí más o menos. Yo soy Carolina Querovini, soy de Brasil y yo trabajo con textil y dibujo y soy diseñadora de moda y artista visual. El proyecto se llama Pouso, que es como una habitación, un lugar que quedamos una noche como efémera, un lugar de morada provisoria. El andamio con las telas, que son una representación de una casa. Me gusta hablar de la memoria que tenemos, de cuando nosotros éramos niños. Cuando pongo la sábana, las telas en un andamio que es una estructura de hierro rígida, yo traigo esta diferencia de las cosas. Las telas que son más cálidas, es el hierro más fuerte y asociado con la construcción civil, que es como usamos el andamio para hacer la construcción. Y la tela siempre está adentro, como una cosa que no va más encima. Cuando llegué acá, me quedé mirando todos los edificios que están juntos así, cada un, hay un color, una, una, son todos de rayados, así, los todos. Eso me gustó mucho y creo que hace una relación con mi trabajo, que es de composición de colores, que es una instalación que la persona puede mover y entrar y cambiar todo. Intenté traer también un poco de la ciudad en mi trabajo acá. Soy Juanil, artista visual de Rosario, de Argentina. Lo que estoy trabajando acá viene un poco de haber arrancado a estudiar arquitectura, luego de haber pasado por la pintura y trabajar con la espacialidad, el color en el espacio. Eso me llevó un poco a estudiar la luz, a darme cuenta de que sin la luz no hay espacio. Empecé a trabajar más con la luz, literalmente, y eso me llevó a entender que necesito aprender de dispositivos electrónicos para poder controlar la aparatología. A partir de eso, nada, estoy haciendo. Me presenté a la convocatoria porque me gusta hacer lo que hago. Entendí que iba a ser un espacio temporal para poder desarrollarlo al 100% sin ninguna otra distracción. Somos Romina Gutiérrez y Agustina Biasi. Venimos de Argentina, conformamos el colectivo Huichuña. La Huichuña es una herramienta, una herramienta textil que se hace con un descarte, que surge de una experiencia donde estábamos las dos caminando por cerros en el noroeste argentino, buscando fibras naturales y flora para hacer pigmentos. Y de alguna manera el paisaje era innegable, como el viento arrastraba plásticos y como se iba enredando esos plásticos, se enredaban en todo ese paisaje que estábamos recorriendo. Nosotras veníamos del tejido tradicional y ancestral y experimentación sobre materiales naturales. Y de alguna manera empieza a surgir esta idea de que, así como nuestras ancestras trabajaban con su entorno, nuestro entorno hoy en día está atravesado por el exceso de plástico, que es un problema, pero además también es una realidad. Tiene que ver con buscar otras posibilidades sin perder de vista, que es alarmante que hoy, digamos, estamos mirando el horizonte y el viento nos trae un plástico. Teníamos muchas ganas de cruzar otras experiencias, otros territorios, y bueno, nos encontramos con el mar y el agua acá del Mediterráneo. El proyecto se llama Nispa Huaspán, es un vocablo aymara. La aymara es una de las lenguas más antiguas de América y quiere decir decimos tejiendo. De hecho el textil es como el lenguaje por excelencia que ha sobrevivido a todos los procesos de violencia que sufrió el continente, pero además a los cambios de tecnología y de alguna manera sigue siendo algo súper presente y que además ahora creemos, como gran parte de los saberes ancestrales, pueden traer un montón de respuestas a la crisis ambiental, que es principalmente lo que hemos trabajado en este proyecto. Ni hablar de que hay un montón de saberes de género y domésticos que siguen volviendo hacia los lugares de cuidado frente a otros procesos que todos conocemos, que están dañando seriamente el planeta y nuestras vidas. Así que el proyecto que desarrollamos acá tiene que ver con un ejercicio de sembrar otra memoria, de cruzar procesos que traemos de allá con los de acá y decir tejiendo, bueno, esto puede ser bonito pero también es alarmante. Todo lo que trabajamos lo juntamos en este mes y medio de proceso acá, caminando en la calle, a hablar por ahí con alguien, buscar en los mismos contenedores. La construcción salió de eso, es lo que nos pasó todo este tiempo acá. Entonces sembramos esta memoria. Mi nombre es Gal, nací en Israel, vivo el último año y medio en Madrid. Vengo de la danza y el performance y vine acá con un trabajo que se llama Con unos jeans y una mirada. Nace de relación con un vaquero, con jeans, donde estoy buscando maneras que el material hace el cuerpo mover y maneras que el cuerpo hace el material mover. Y es una investigación que nace del cuerpo, pero trabajo con objetos y con imágenes diferentes. Como performer siempre tengo la pregunta de la mirada del otro sobre mi cuerpo. Como pongo algo concreto y no colores, algo muy cuerpo de mujer en escena, nunca puedo controlar tanto la mirada del otro sobre mí. Me interesa encontrar manipulaciones sencillas y menores en donde hay libertad y se puede investigar esa cosa. La pregunta de mirada sobre sexismo, egotizar, género y más. Diferentes lugares como me enseñan mucho y me ayudan también a entender mucho mi mundo, de donde vengo, no solo artístico, también cultural. Y eso para mí es una gran motivación también a esta convocatoria específicamente. Además es una convocatoria que inclua muchos medios de arte. Mi formación es en danza, pero cuando estoy creando nunca sale danza. Siempre sale una mezcla de cosas. Me ayudó también, también ver la manera que ellos trabajan, que sentí que cada uno trabaja muy diferente. Y me hizo entender mi práctica mejor, la manera que trabajo mejor. También abrirme para hacer otras cosas. Por ejemplo, las cartas de tarot, que no es algo escénico, pero de repente pude coger mi material y mi investigación a otra manera. Málaga es hermosa, muy agradecida de tener esa oportunidad. Tengo un estudio enorme que puedo bailar 24 horas. Es un sueño para mí. Soy Javier Giswer Moreno, soy artista, comisario, editor fotográfico. He desarrollado principalmente mi carrera aquí en Málaga, aunque ahora vivo en Londres. Pues en la térmica estoy trabajando en dos proyectos. Uno, Profile, con el que llevo trabajando dos años, y aquí estoy desarrollándolo. Con Car de Visit, unas fotografías pequeñitas que se inventaron en 1854. Fueron el primer ejemplo de socialización a través de imágenes. Se creó en 1860 y 1870 una socialización paralela a través de fotografías. Y yo, en la Universidad de Londres, trabajé con esas Car de Visit y con los perfiles de Tinder o Grindr, de las aplicaciones de citas. La idea era mirar cómo nos representábamos entonces y cómo nos representamos hoy en estas aplicaciones. La máscara en el sentido de no mostrar la cara, cómo una foto, la foto de la aplicación, que como decía, la cosa más paralela a estas Car de Visit, que se centraban en el plano o cuerpo completo, cómo algunos patrones que encontré incluían la imagen de la palmera. La palmera sustituía el retrato o el paisaje. El paisaje sustituía el retrato. En el proyecto Profile trabajo con esos paisajes que sustituyen a la imagen, al retrato de la Car de Visit. Con ello hablo un poco de representación, de la máscara queer, de la máscara de miedo y vergüenza, pero también de la máscara usada por el disidente para luchar contra distintos aspectos entre ellos y, sobre todo, lo que me interesa relacionado con las dating apps es el aspecto del capitalismo emocional y el capitalismo de vigilancia. El proyecto en el que he empezado a trabajar aquí gracias a este tiempo y a este espacio en la térmica es el spin-off del proyecto anterior en el que trabajo también con máscaras, unas máscaras menos poéticas que el paisaje, unas máscaras más abruptas. Y a partir de estas máscaras apropiadas y la serigrafía y unas fotos que encuentro en eBay y en otras plataformas, unas fotos muy concretas, estoy desarrollando el proyecto.